Aquí TV presenta un boletín informativo. Hola, ¿qué tal amigos? El día permanecerá medio nublado, anulado en ocasiones, con lluvias aisladas hacia las regiones noreste, norte, sureste y la cordillera central debido al transporte de campos nubosos asociado al viento del este-noreste, según informa la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED. Espere nuestro próximo boletín informativo aquí TV Canal 16.